Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes Santiago, buenas tardes al país, al mundo que nos está siguiendo cada día a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, a través de la nueva 106.9, ahí somos comentando sin miedo de 11 a 12 el mediodía y de 1 a 2.30 de la tarde, estamos aquí en los opinadores, a las 4.15 de la tarde comentando sin miedo a través de Luna TV, que es este programa para cerrar. A nombre de Constructora Vista Sol CVS, un estilo diferente, Seu Zapata Hotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana, Cot Puñal Licei, en la Plaza Bretón Comercial, en Licei Almedio, Gave, Centro Automotriz. Ya llegó a Licei Almedio una gran solución y se llama Gave Centro Automotriz, tiene que ver con bushing, soporte, tren delantero, 30 a 0, cambio de gomas nuevas y usadas, cambio de aceite, aprovecha el gran especial el cambio de aceite y aprovecha el gran especial de gomas usadas, pero como nuevas, que tiene Gave en la bajada del puente. Para más información, usted puede comunicarse al 809-580-8132, eso es Gave, Centro Automotriz en Licei Almedio. Mire, inmediatamente vamos a iniciar con el programa. Y para iniciar con el programa, hay que hablar acerca de lo que acaba de decir el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el SNS dirigido, el Servicio Nacional de Salud, dirigido por Mario Lama, acabaron de decir que van a reforzar las camas en los hospitales públicos del país. Y qué bueno que se haya tomado esta medida de reforzar con camas en los hospitales públicos del país. Digo esto porque lamentablemente hay que refutarle al gobierno lo siguiente. Dijeron que no cogieran el dengue como campaña política. Pero el dengue no es una campaña política, es una realidad que se estaba viviendo en los hospitales públicos del país. Ahora ustedes acaban de confirmar y a la oposición, a los que criticamos a través de estos medios de comunicación, que ustedes estaban totalmente desinformados de lo que estaba sucediendo con el dengue en la República Dominicana. Parece ser que aquí alguien no estaba haciendo el levantamiento que se tenía que hacer en los hospitales o alguien estaba ocultando algo como decía la oposición del país. Que dijo el presidente de la República en el encuentro semanal que hace con los comunicadores y periodistas del país que eso es muy grave, ocultarle cifras al país en cualquiera de las instituciones del Estado Dominicano más en el área de salud pública. Entonces, ¿cómo es que en un momento le dicen al país, a la oposición, no cojan como tema de campaña el problema del dengue? Y hasta nosotros mismos vinimos aquí a este programa a decir a la oposición y a pedirle que no cogieran el tema del dengue como campaña. Caramba, cuando hoy vemos que el Ministerio de Salud Pública, vemos que el Servicio Nacional de Salud, SNS, encabezado por Mario Lama, dicen que van a reforzar los hospitales con más camas, los hospitales donde está llegando más gente con problemas del dengue. Entonces, eso a mí me llama preocupación y me llama preocupación porque lamentablemente tenemos que darle la razón a la oposición de este país y decir que alguien se equivocó en el Ministerio de Salud Pública o alguien se equivocó en el SNS, en el Servicio Nacional de Salud. No le informaron ustedes al presidente de la República lo que estaba pasando en el país en realidad. Y el presidente metió ese boche en el encuentro semanal, pero en el día de hoy se destapan con una rueda de prensa para decir que van a aumentar la cantidad de camas en hospitales donde más hay problemas con el dengue. Si alguien debiera respeto a este país, el Ministerio de Salud Pública, el SNS, le debieran respeto a este país, estuvieran pidiendo perdón por los muertos del dengue en la República Dominicana. ¿Usted sabe por qué? Porque lamentablemente falló la logística que implementaron para enfrentar el dengue en el país. Y ahorita nosotros estábamos atacando a Lionel Fernández a través de este programa. Y estuvimos atacando al PLD a través de este programa. Porque entendíamos que lo estaban cogiendo como campaña. Tenían razón. El dengue nos agarró asando batata en la República Dominicana y después que nos agarró asando batata querían justificar lo que se había hecho mal. Cuando eso sucede, cualquier presidente comienza a volar cabeza de muchísima gente que no jugó su papel dentro del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud. Con esa vaina hay que tener cuidado porque no son pollos los que han muerto. Y me acuerdo ahora mismo las declaraciones que ofreció Danías Rivera cuando Danías Rivera decía que el dengue en la República Dominicana estaba prácticamente controlado. Que los muertos hijos de médicos no habían muerto de dengue. Y que nosotros decíamos a través de este programa que algunos de ellos que habían muerto que eran dos que habían muerto uno de ocho, uno de trece uno de ellos en el acta de defunción decía que era por dengue grave. Y él decía que a ese le habían hecho tres pruebas de dengue y había resultado prácticamente negativo que ese no había muerto por dengue. Querían justificar y el país llevándolo al diablo con dengue por todas partes. A los dos días de hacer la campaña de de fumigación comenzaron a decir que ya iban controlando. Mentira, eso no se ha controlado. Con un proceso de defumigación y de cacharrizar en algunos sectores del país eso no se controla de una vez. Yo le dije que tenían que hacer unos kits de medicamento para que las familias se los llevaran a su casa cuando fueran a los hospitales y lamentablemente en los hospitales no encontraban cama entonces la familia se pudieran llevar esos kits de medicamentos a su casa para medicar a sus hijos allá y evitar que sus hijos mueran. Pero lamentablemente eso aquí no se ha hecho. Mucha gente habla de que todavía hay problemas con la farmacia del pueblo que en muchas aparecen muchos medicamentos en otras no aparecen medicamentos no sabemos cuál es el truco que hay ahí. En el día de hoy a través de Comentando Sin Miedo en radio nosotros dejamos una pregunta en el aire y fue acerca de una información que ofreció en el día de ayer el hospital José María Cabral Ibaez ese es el hospital regional universitario José María Cabral Ibaez de que había invertido 14 millones de pesos en dos extranjeros estamos hablando de un haitiano y de un venezolano que habían pasado de dos meses internos dentro del hospital y que el hospital tuvo que gastar unos 14 millones de pesos para salvarle la vida. Ni siquiera se mencionó el nombre de los extranjeros pero dice el director del hospital José María Cabral Ibaez de Santiago el señor Hilario que el hospital José María Cabral Ibaez está a la altura al nivel en todos los servicios que ofrece de las clínicas privadas de la región y y que hay una botica no botica se llama una farmacia del pueblo donde se gestionan y donde se consigue medicamento de alto costo dando a conocer que el hospital José María Cabral Ibaez está prácticamente a los niveles de las clínicas de Santiago estamos hablando de los niveles del HOMS estamos hablando de la Unión Médica del Norte estamos hablando de la clínica Corominas estamos hablando de las principales clínicas de Santiago y que todo el que tiene problemas con medicamentos podía encontrarlo o puede encontrarlo en la farmacia del pueblo que se encuentra en el hospital José María Cabral Ibaez de Santiago mucha gente nos llamó para decir que eso era mentira otras personas nos llamaron para decir que el hospital José María Cabral Ibaez de Santiago está en muy buenas condiciones que este gobierno lo ha puesto muy bien que le ha dado un trato especial donde allí hay personas que consiguen los medicamentos donde hay personas que se les trata bien donde hay delicadeza donde personas que tienen enfermedades muy fuertes allí reciben el tratamiento y reciben también las mejores atenciones de los médicos fueron más las cosas positivas para el hospital José María Cabral Ibaez que la parte negativa yo no he ido al Cabral Ibaez he criticado todo el tiempo que el hospital José María Cabral Ibaez es un hospital que le ha absorbido al Estado Dominicano una tremenda millonada y que no había dado resultados eso lo decía yo José García todavía hasta el día de hoy lo dijo ¿por qué razón? ocho años o siete años del gobierno de Danilo Medina y ya vamos en tres del gobierno de Luis Abinader y lamentablemente todavía ahí se está remodelando el hospital José María Cabral Ibaez no se ha inaugurado el hospital en cuanto a la remodelación se refiere pero ante todo eso la gente dice que el hospital José Regional Universitario está dando un excelente servicio ¿usted qué opina de eso? ¿usted qué tiene que decir de eso? más adelante estará Edith Tavares a través de Hacha y Manchete a través de este programa ustedes podrán hablar nosotros no tenemos la oportunidad porque el tiempo no nos daría para sacar llamadas al aire y escuchar lo que dice la gente pero me puede escribir a través de Whatsapp me puede enviar notas de voz me puede escribir a través del Whatsapp y enviarme información acerca de lo que ocurre en el hospital José María Cabral Ibaez de la ciudad de Santiago es cierto que el hospital José María Cabral Ibaez está al nivel de las clínicas de Santiago es cierto que en el hospital José María Cabral Ibaez hay una farmacia que es una farmacia del pueblo donde la población puede ir y encontrar medicamentos a bajo costo y siempre hay medicamentos eso no lo puedo responder yo porque lamentablemente yo no voy al hospital José María Cabral Ibaez gracias a Dios no estoy yendo al hospital José María Cabral Ibaez no porque tenga seguro no hay nada de eso sino que estamos todavía gozando de salud el día que nos toque ir al Cabral Ibaez por H o por R aunque sea de visita pues iríamos si sería por una enfermedad iríamos siempre y cuando hay reúnen las condiciones para atender a uno y usted sepa que va a salvar la vida nadie quiere llegar a un centro de salud donde pueda perder la vida porque si ahí está la dejadez la falta de medicamentos la falta de recursos humanos también en el hospital José María Cabral Ibaez pues nadie va a ir ahí a morirse ahora yo lo que creo es que si a un extranjero o a dos extranjeros como son a un venezolano y a un haitiano le invirtieron dos millones de pesos catorce millones de pesos perdón en esos dos extranjeros ellos en un dominicano podríamos invertir treinta y dos millones de pesos para salvarle la vida eso fue lo que dijo el presidente el director del hospital José María Cabral Ibaez en Santiago y que bueno es saber que los resultados de lo que decía Danilo Medina en aquel momento se le esté dando también a este gobierno de Luis Abinader de que el hospital José María Cabral Ibaez esté funcionando bien en dado caso que esté sucediendo yo no lo estoy confirmando yo lo que estoy diciendo lo que decían a través de mi programa en el día de hoy si usted tiene alguna respuesta tiene alguna información que dar lo puede hacer a través de nuestro celular en el 829-222-4535 ahí usted me envía lo que usted quiera debo hablar mello acuérdate que hemos criticado en los opinadores David y yo nos hemos enfrentado en los opinadores en cuanto a la situación de que Leonel Fernández hablaba de las drogas en el país y el presidente de la DNCD en la República Dominicana le dio respuesta a Leonel Fernández le dijo que era al revés que en el gobierno de Leonel Fernández en 12 años en 3 mandatos del PLD se incautaron 41.000 kilos de droga en el gobierno de Luis Abinader en lo que va de año en 3 años se han incautado 101.000 kilos de droga a todo eso ustedes van a ver la respuesta que da el que era presidente de la DNCD en ese momento y le mando una respuesta al gobierno de Luis Abinader que usted no se la puede perder donde él le dice claro que tiene que incautar más droga porque ahora pasa más droga que la que pasaba antes hay más demanda ahora que la que había antes dice ese señor en respuesta que le da al presidente de la DNCD en la República Dominicana y que de 4 pasa 1 pero parece ser que esa es la línea que tienen todos los gobiernos en el país que de 4 entradas de droga al país agarra 1 y 3 pasan pero y como puede ser una cosa así que lo diga el PLD que lo diga el PRM que lo diga el PRD que de 4 entrada de drogas a la República Dominicana atrapan 1 y los otros 3 quienes son a donde van y que hay una gran cantidad de puntos de drogas identificados en el país y la gente tiene miedo de hablar de esta vaina pero los dueños de puntos de droga saben el daño que hacen con eso aunque ellos mismos se están lucrando saben que están convirtiendo en lacras en porquerías a gente dentro de las comunidades y fuera de las comunidades y eso tiene que decirse porque tenemos que tener respeto que los puntos de droga no se van a desarticular nunca en este país eso es una gran verdad porque desarticulan los pequeños pero lo que traen droga aquí grande a peso completo aquí en este país aquí nadie le pone la mano y se la van a poner tampoco cada gobierno tiene su narcotraficante preferido y es una pena tener que ver como estos gobiernos son tan irresponsables todos porque estoy hablando en plural de ver como la droga lleva a un camino tan difícil a familias que la destruyen a jóvenes con mucho talento y capacidad que lo convierten en basura guiñapos y todo eso es por el beneficio que obtiene cada dueño de puntos de droga y los carteles internacionales que se manejan en esa vía pero cuando yo oigo que me dicen a mí ni qué que de cuatro entrada al país de droga la república dominicana agarran tres agarra uno perdón y tres pasan pues eso lo dice un expresidente de la DNCD y que se identificaron que se yo cuánto punto de droga a nivel nacional nadie lo desarticula porque se paga peaje y ese peaje es para que ellos tengan fuerza en los cuarteles y sus deliberes puedan moverse sin ningún problema en los pueblos en la comunidad en los municipios tuve una conversación muy fea con una persona hace un tiempo atrás porque esa persona me dijo a mí que el que no votaba en la república dominicana me dio no tenía derecho a reclamar y yo le dije usted está equivocado el que no vota en este país es porque conoce la clase de basura y de porquería que van a las elecciones en la república dominicana y conoce muy claramente las porquerías que hay detrás de los gobiernos porque los gobiernos desgraciadamente tienen que permitir muchas cosas para que no lo maten para que no le maten la familia para poder ganar porque usted cree que eso que hizo el presidente de la república con zorrilla o zona eso es perdonable en ningún país del mundo en un país educado en un país que se respete eso es imperdonable eso le hubiese contado la presidencia de la república a cualquier presidente en un país con educación ahí mismo si el presidente se respeta y es un presidente de credibilidad y de respeto ante el país que es lo que hace no toma juramento en ese momento pero aquí hay que coger juramento de todo lo que venga de la basura y lacra que aparezca de cualquier lado para usted juramentarlo en un gobierno y ponerlo a hacer escalera para usted subir y cuando usted llegue ahí hacer lo que a usted le dé la gana y también darle puesto para que esa gente coja botella y después que coja botella lo que le dé la gana lo hace Luis lo hace Leonel y lo hace el PLD también pero lo mínimo que se hace en esa vaina es que estamos criticando a Luis por la vaina esa de zorrillo Zuna y lo del INEMP que mira ahí andan unos videos unos memes que le hacen a Luis de que él dijo que INEMP estaba vuelto de una porquería que eso estaba quebrado señores eso no es nada usted sabe porque eso no es nada aquí nosotros estamos en este país perdimos la capacidad de asombro hace rato usted sabe por qué porque cuando yo logré ver una vez que una persona me dijo a mí ah pero ya hay un político que manda para el día de las elecciones a comprar toda la droga que tiene un punto para darle droga al que quiere consumir droga para darle romo al que quiere beber romo eso lo hacen todos los partidos políticos coño y cómo vamos a acabar con la droga en este país díganme usted entonces estamos destinados como país a vivir jodido porque somos un país bruto y porque no se puede hablar de droga en los medios de comunicación y porque no se le puede decir un maldito político de este país que tiene que llegar a la presidencia y arreglar esta vaina y enderezarla no, no se atreven saben dónde están los puntos de droga porque cuando llegan las elecciones van a comprarla entonces le queremos agarrar preso al que va al microtráfico al que anda con un gramito de cocaína marihuana crack qué sé yo 30 mil vainas de esas porque ahí agarran una tipa tú debes saber quién es la muchachita esa que agarra con la droga fue con marihuana fue que la agarraron la que dijo recientemente que fue que la agarraron con un chiste de marihuana y la soltaron porque ella se mete su marihuana puede ser hijo del diablo y si usted lo encontrará con droga y eso es ilegal en República Dominicana o cualquier parte del mundo usted hay que caer preso entonces así no se puede que este país ah para un grupo sí y ahí veo entonces que dice un duro golpe le dimos al narcotráfico le encontramos cuántos kilos de cocaína entonces agarran a uno que lo estaba fumando que se la mete que la caiga en una cartera la caiga en el carro lo agarran no se puede fumar eso no hace nada deja lo que se vaya ah pero agarraron uno por allí que nosotros hicimos famoso en los opinadores que decían mire vale que ellos que esa vaina aquí vienen a agarrarme a mí por un gramito de 50 pesos pero allí se está desgranando kilos y nos meten de si ese muchacho y así es que funciona todo esto en este país Carlitos vámonos a la primera pausa comercial cuando regresemos traemos todas las informaciones que tenemos a mano porque ya Alejandro tiene todo listo y Carlitos también pausamos ya regresamos y Gracias por ver el video.